¡Epa! ¿Pero qué pasa? ¿Que todavía no lo has dado al lado de Notified? Ve a la descripción, dale click al link, permitir, notificarme y aceptar Y ya te llegan todas las notificaciones del canal y no te pierdes ni un solo vídeo Venga, bella, bella, sigue viendo el vídeo, anda Muy buenas a todos los que ya están mis chicos de nuevo en Pokémon Lego Pikachu Y sí chicos, es el mismo día que estoy grabando justo después del vídeo anterior Por eso me veis totalmente igual Y es que esto es un vicio chicos porque me tengo que controlar tanto para no seguir jugando Es que es... es guapísimo el juego Chicos, eso ya hablamos en el capítulo anterior 500 pedazos de likes, ¿vale? Y activar Notified para que os lleguen todas las notificaciones de los vídeos que subo y tal Y tenía la duda de lo del Lapras No me ha dado tiempo ni a mirarlo ni nada, sinceramente Pero bueno, me encanta así cuando lo abrazo invito un sonido más mono Así, a ver Pues parece que se ha tirompeo A ver esto Nuestro presidente se enrolla a la cual persiana cuando comienza a hablar sobre los Pokémon Vale, que algo me han comentado, sí ¿A qué preciosa la cola de mi Pikachu? ¡Pikachu! Hombre, es precioso el Pikachu entero No solo la cola Hola, Prezi Mira qué fotos más guapas tiene El Rápidas El con un Pikachu y un Eevee Un Fearow A ver qué me dice el Prezi Yo he presido el club de fan de Pokémon Me enorgullece decir que tengo a mi cuidado más de 100 Pokémon Se dice pronto Cuando me pongo a hablar de algo relacionado con Pokémon No hay quien me pare Bueno, dime ¿Qué te trae hasta aquí? ¿Has venido para que te hable de mis Pokémon? No Qué soso pues nada Vuelvo cuando quieras escucharme hablar de las maravillas de los Pokémon Hombre, te diré, chaval Te enrollas ahí que flipas Yo quiero este peluche de Pikachu Yo quiero esto, tío Mira, mira, mira El cuadro de Nidorino contra Gengar De cuando inicia Pokémon En el juego En la Game Boy y todo Sale esa escena Tiene detalles muy guapos El juego tiene guiños a las anteriores versiones, etc A ver, el niño, ¿qué dice? Algunos Pokémon prefieren llevar a cuesta a su entrenador en lugar de caminar a su lado Imagínate hacer eso con un Pokémon capaz de surcar los cielos o las aguas Sería genial Crack, lo tienes aquí al lado Pobrecito el Magikar Aunque ahora parece un poco tonto, pero bueno A ver Hablamos con dos personas más No nos queda más por hablar por aquí Después de hacer deporte Estoy tan pegajosa de sudor Casi parezco un Grimer Por cierto, ¿sabías que los Grimer nacen del lodo residual de...? Vale, que se acumula en el fondo del mar A lo mejor... No sé, una duchita, ¿sabes? ¡Anda! Aquí viene un futuro campeón A ver, una duchita para no estar como un Grimer Que una vez al año no hace daño, ¿vale? Este edificio que ves aquí es el Genese de Ciudad Camil Sin embargo, solo puedes acceder a él si eres capaz de talar arbustos El instinto no me falla Si tu Pikachu es capaz de hacerlo Si el instinto no te falla No te va a fallar, mira O así ¡Bruja! ¡Bruja! ¿Qué pasa, Locasito? ¡Quiero una camiseta! ¡No! ¡Que sí! ¡Que hay un 15% de descuento con el código Locasime! ¡Paplin! ¿Un 15% de descuento? Bueno, vale, te la compro ¡Bien! ¡Ay, pero qué bonita que te queda! ¡Sí! ¡Tala! ¡Sí! ¡Toma! ¡Bien hecho! Hasta al lado del arbusto ¡Ahí! Puesto que has cumplido el requisito para entrar en el gimnasio Allí te estaré esperando Puedo ir contigo en vez de irte tú primero Gracias, compañero Eres muy hermoso Uy, estos bidones de... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Chicos! Gimnasio Lucha Pidgeotto Ataques de aire Y... Y... Vamos a hacer una cosa por si las moscas Caja Pokémon Ni Dorino No sé por qué tiene un picotazo Que es un tipo vuelo Vamos a cambiarlo por Ibisur ¿Vale? Momentáneamente No le voy a cambiar ni de lugar ahí Es momentáneamente solo Vale ¡Tirité! ¡Tirité! ¡Los gimnasios son muy guapos! ¡Ay, no! ¿Qué me estás contando? Que aquí me puedo tirar el vídeo entero, loco ¡Lol! Vale, ese cubo y este cubo Quedaros con los colores por si cambian, ¿eh? Vale O sea, primero ir al azul No da igual Voy al rojo primero Es un cubo de gasolina roja Aguanto, ahí te le estás contento, ¿no? Vale Es un cubo de gasolina azul ¡Ay! Tendré que adivinar todo A ver, ven, compañero ¿Qué me dices? Vale Este es un marinero Este me va a sacar Pokémon De agua, entonces A ver Marinero Dimas ¿Qué me comentas, chico? Un Magnemite Ah, pues no, mira Me va a sacar el marinero Un Pokémon eléctrico Un momento Este gimnasio es el eléctrico, entonces ¿No es el de lucha? What the fuck Pidgeotto Te quiero mucho, ¿vale? Así que Vamos a sacar aquí a Vamos a sacar a Mew Mew con 100 de vida ya, ¿eh? Vale Ahora recibiré un ataque de Magnemite Pero me tengo que aguantar Porque He sacado a Pidgeotto Pensando que era distinto A lo que me iba a sacar He evitado el ataque De Supersónico Perfecto Rapidez A tope Vamos para allá Oh Casi media vida, ¿eh? No es muy eficaz Impacto en uno contra Mew, ¿eh? Ojo Mew Vale, aguanta Perfecto 9 de vida solo me ha quitado Vale, y si te pego un Destructor Es que son ataques tipo normal Destructor Media vuelta y bumba Te tengo que hacer Rapidez Vale, te voy a meter Rapidez Ajá Toma Aunque con Charmilion Me lo hubiera cargado bien Lo hubiera fundido Pero quiero No me confundas No me confundas Me he quedado confuso Bueno, bueno Voy a hacerte Rapidez una vez más A ver qué pasa No, no te peques a ti mismo Rapidez Lo he usado bien Perfecto Vale, vale Debilitado No me digas que tengo que encontrar En las papeleras, tío Los botones ahora Para abrir la puerta aquella Pikachu ha subido al 29 Cuidado que me hacen caso Hasta el 30, eh Con la medalla de Misty Aunque ahora vengo a por otra medalla 1320 Vale Sola y basura Hay un interruptor Oh Vale Y sí, es el gimnasio eléctrico, chicos Con lo cual Me voy a permitir que vaya la bolsa Caja Pokémon Porque yo me he equivocado Perdón, ha sido mi error Es A ver Añadir No Añadir al equipo Por él Perfecto Y si es un Pokémon Vale Esto lo vamos a dejar así de momento, ¿vale? Es contra eléctricos aquí Con lo cual El orden de los Pokémon Lo vamos a cambiar esta vez Y vamos a poner Mira, aquí puede Pues Mew e Ibisur Pueden hacer de las suyas Incluso echar Millions Si nos ponemos También podría He descubierto un botón Eso es importante En el cubo sale basura Si fallo se activa de nuevo Vale Vamos a hacer una cosa, chicos Vamos a hacer las dos batallas Las dos peleas que nos faltan, ¿vale? Y ya está Los vídeos ya os digo yo Que algunos salen más largos Otros más cortos El último se fue Va a cuarenta y pico minutos El anterior era de media hora Tal Va un poco Como me entretenga Es que me pongo a jugar Y me vicio Pero el barco aquel Me lo tenía que pasar entero Vale Somnífero Uy A ver ¡No! ¡Wow! ¡Qué bien que le haya aguantado, eh! Se ha autodebilitado Con autodestrucción Pero no me ha debilitado a mí Vale, perfecto Ibisur Ha usado Somnífero Pero ha fallado ¿Quieres cambiar de Pokémon? ¡No! ¡Manolo! ¡Manolo! He usado Somnífero Y no había Pokémon Claro, se ha autodestruido Que voy a utilizar Pues se lo voy a dormir ¿Qué quieres que te diga? No, ha usado rapidez Cuidado, eh Vale Somnífero, venga Amo mí Amo mí Que es de noche Ala, como a los niños chicos A dormir que es de noche Venga Se ha dormido O normal Ese Somnífero no se va a dormir Látigo cepa Está dormido como un dronco Bueno, como una Pokéball Parece una Pokéball, ¿sabes? Míralo Toma Vale Y ahora te voy a aprovechar Para echarte drenadoras Sigue dormido Voy a aprovechar con las drenadoras Para yo ir recuperando vida Su Pokéball amarilla Sale porque tiene un estado Su Pokémon ¿Veis? Porque está dormido Sale amarillo Ha sido infectado Oh Ibisur A recuperar vida De 48 a Oh A 54 Oye, no, no No está mal, eh No está mal No está mal Recuperar 6 de vida al menos Lo mío como un tronco Las drenadoras Tienen que hacer su efecto Látigo cepa No, no van a hacer efectos Ah, mira, mira que bien A que me lo cargo con las drenadoras Le quito un poquito de vida Toda la vida que le quedaba Ibisur se me cura un poquito más GG Mira, de 54 a 60 Perfecto Huartoide lo ha subido al 18 Maravilloso 616 Vale, aún me falta una batalla más Para poder moverme Sin dificultad alguna Entre los cubos de basura Tengo que encontrar Que cubo de basura Es el que tiene el botón Y luego seguidamente otro ¿Vale? O sea que tendría que encontrar un botón Y seguidamente otro Y se supone que está En uno de los de alrededor Con lo cual creo que he hecho muy mal Lo que he hecho antes De irme a mirar a aquel Hombre Si me sacaron Pikachu Mira los mosquetes Como se encienden Pikachu Es el único Pokémon que tienes Te veo demasiado cansado ¿Por qué no te eches una siesta, tío? Onda Trueno Uy, 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 la onda Trueno me ha paralizado Parece que se ha transformado en Super Saiyan Venga, hijo Tú me paralizas Pues yo te duermo Ahí quieres que te diga, chiquillo Ya está Ya está ¿Quiere que te diga? Ahora, venga Y ahora Te voy a echar un látigo cepa Está dormidito Duerme de pie, Pikachu Increíble Moraría que los tumbasen, ¿sabes? Látigo cepa Para quitarle una buena cantidad de vida Y ahora le meto unas drenadoras Para ir recuperando yo un poco la mía, ¿vale? Ajá Está dormido No sé si es porque estoy paralizado No he hecho el ataque O me toca ahora Me toca Ah, Pikachu ha evitado el ataque Niño malo, ven aquí Ah, paralizado No puedo atacar Se ha despertado Pikachu Ataque rápido Cuidado que empieza la guerra, ¿eh? Látigo cepa ¡Pimba! Y le queda nada de vida Pues látigo cepa también, ¿no? ¡Adiós! Restaurar todo Que le ha metido a Pikachu Tío, sois la caña, ¿eh? Sois la caña Pues creo que puedo atacar dos veces, ¿no? Látigo cepa Y le voy a meter otro látigo cepa Si el paralizar no me afecta Ataque rápido de Pikachu Cuidado, ¿eh? ¿Vale? Látigo cepa aquí Ya está Vale, 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 vale Chaval El restaurar todo Me toca un poco las narices, ¿eh? El resto ha ganado puntos Y la historia... Vale Sí, sí 2.600 Los viejos estos con traje Ya tenéis pasta Sole basura Vale Sole basura Si fuese... Pues mira la gente aquí expecteándome En los gimnasios Vale, qué guapo Sole basura Sole basura Sole basura Vale Basura rojo Vale Sole basura Basura Si fuese una esquina me gustaría más Azul Basura Basura Ostras, loco Vale He pulsado un botón He quitado una seguridad Vale Ahora tengo que irme A por el otro Y puede estar aquí En el azul Aquí Aquí O aquí Y yo diría que va a estar aquí ¡Sí! Chaval Pensaba que iba a tardar mucho más ¡Perfecto! Voy a hacerte una cosa, eh No, 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 no Voy a sacar a Ibisur primero Para que lo duerma Hola, compañero Esto es fuerte, eh Parece esto militar Esto es fuerte Bienvenido al gimnasio de Ciudad Carmin ¿Acaso has venido a retarme? Jaja Pero si no levantas un palmo del suelo ¿Te atreves a enfrentarla aún así? Tú sí que tienes chispa Pues venga Vamos a liberar un combate de alto voltaje Sácame a tu Raichu Mis movimientos se sorprenderán Tanto que quedarás paralizado Sí, el efecto ese que me has dado de tal Es como que Uy, qué eléctrico Qué veloz Qué machote eres Dime que tiene más de un Pokémon Que si no vamos a pillar rápido Tienes tres, vale Voltor Vale Las peleas con Ibisur Se alargan un poco Porque el látigo cepa No le quita todo lo deseado Pero Los ataques normales Al ser también ellos No sé, tipo hierro Tipo acero O algo así pueden ser Aparte de eléctricos No estoy seguro De lo que puede pasar Vale Tú ponte resistencia Todo lo que quieras Que yo te duermo Venga esos ojitos Muy bien Así me gusta Dormidito Ibisur sigue paralizado Vale Vamos a aprovechar A sacar a Charmeleon Que le meta ahí Un buen ataque Vamos a ello chicos Yo voy a hacer Ibisur 2 va a dormir Y Charmeleon Y después Mew Van a hacer el resto Vale Está dormidito Lo sé Pues ten cuidado Porque si duermes Sin taparte Tienes frío Pero tranquilo Que viene el título Que va a darte calorcita Con Charmeleon Y sigue dormido Pero cuántos turnos Vas a estar dormido Esto es para que se despierte Rápido O que pasa Toma hijo Golpe crítico Encima ha sido eso Y ahora te voy a meter Unos golpes furia Sigue dormido Madre mía Le está haciendo un efecto Al dormir Que flipas Toma golpes furia Pimba Pimba Dos solo Lo bueno Lo bueno es cuando Le das más Vale Ascuas Se ha despertado Adiós rayo Que me tira Uy va Cuidadito eh Vale Que queréis que os diga La técnica de Charmeleon Me lo deja un poco Jaldado eh Vamos a sacar la Mew Te vendría bien un cambio Es que Wartoytel No puede Wartoytel No puede Si escucháis De esto es el perro Que está jugando a Goku Por ahí Muy bruto Muy bruto Jugando a Goku Mew Has notado eso eh Destructor Vamos para allá Con el destructor Pimba Toma chaval Se ha debilitado Voy a hacerle amnesia A Mew también A ver que pasa O a lo mejor amnesia Es que le quito un ataque Al otro No recuerdo bien que era Vale Magnemite Voy a cambiar de Pokémon Si 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 Ahora si que sale Charmeleon 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 que salga Porque a Magnemite Si que me lo puedo derretir eh Aunque tenga yo algo De menos vida Me lo voy a jugar Pero lo puedo derretir Creo yo Venga ahí Mi dragoncito Mi camaleón Mi lo que sea Charmeleon chaval Una lagartija Dragón Lo que sea esto Vale Derritolo un poco Charmeleon que tu Si eres un poco Más rápido que el Ahí vamos Ua que golpe Chaval Ojo otro rayo A Charmeleon Ojo otro rayo Cae Charmeleon Creo que es el primer Pokémon Que me debilitan En todo el juego No lo sé No estoy seguro ahora Vale Mew Ven aquí Que vas a meterle No sé si era amnesia Para que olvidase el último ataque Que ha hecho el otro Si le hago olvidar el rayo Flipáis A ver amnesia Me he usado amnesia Ojo 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 Ole La defensa especial De mi me ha aumentado mucho Me han animado solo rayo La defensa especial Bueno pues mira Ante el rayo Que es un ataque especial Y le meto un Destructor No sé si un ataque normal Es efectivo Contra el tipo acero Diría que no No es muy eficaz Me utiliza de nuevo un rayo No sé Al final vamos a tenerla Al final vamos a tenerla Magne Mike Al final Magne Mike Te voy a tener que dar bien duro Este gimnasio Pokémon Se me está resistiendo Un pelín Que pesado A ver con los rayos chicos A que otra cosa Sé que el último Que me vas a sacar Es un Raichu Lo intuyo No sé Mi intuición Híbrida Me dice que va a pasar eso Tengo intuición de todo yo Vale Hombre Vale Oe 162 puntos El resto ha ganado experiencia Raichu ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí Aquí viene la cuenta pendiente En la serie Y en todo Pikachu contra Raichu Y sigo vestido de marinero Porque estoy en una ciudad de mar Tiene un pueblo de mar Perdón Pikachu Mira Podrías llegar a ser esto tú Aunque no sé si te voy a evolucionar a ti O evolucionaré a otro Para tener a Raichu Qué guapo Qué bonito Raichu Por favor Y ahora Lo que vamos a hacer aquí Es una doble patada Soy más rápido que tú Raichu Soy más rápido que tú Raichu Toma patada Y toma patada Un cuarto de vida que se te va Raichu ha usado rayo Somos eléctricos compañero Oye Pues para no ser eficaz chiquillo Te digo yo que la pelea está intensa Toma Pata en la boca Y pata en la boca Dos golpes ¿Otro rayo? Pikachu responde a tu llamamiento Oh Oh Que le he hecho un llamamiento O algo así chaval Pikachu Oh Pikachu Vamos Pikachu Doble patada eh Me hace cuidado Que eso sí Bueno Me pica más su Hombre es que el rayo quita 90 O sea el rayo es potencia 90 Y aunque sea eléctrico Se nota Y un ataque rápido Pikachu Vamos Ataque rápido Pica pica Toma Toma Raichu Que bonito que es Raichu Por favor me encanta eh 442 de experiencia Y el equipo también gana experiencia Pig Yoto nivel 26 Perfecto Y Mew nivel 27 ¿Qué pasa aquí? ¿Van a subir todos? Ibisur 24 Por favor Solo falta que echar Million y War Toitel también No puede ser Pues es una fuerza electricante Vas a llegar lejos chaval 4.160 de dinero Gracias Gracias Se ha cabreado Y se ríe Rayo me has ganado Toma Te mereces esta medalla Trüeno sin lugar a dudas ¿No? Pikachu y la escena Pimba De nuevo miniatura El teniente Sur Se ha entregado la medalla Trüeno Y como ha sido un combate tan emocionante Te voy a dar también esto ¿Me ha firmado un autógrafo? Meto el autógrafo en la bolsa Vamos a no me lo pongas A esa cara Aquí también te voy a dar Algo que será muy útil Vale 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 El movimiento rayo Chicos Y creo que las EMTs Tampoco se gastan O sea se las puedes enseñar A todos los que quieras Vale Pues perfecto compañero Nos vamos Venga hasta luego Le he roto las defensas Me voy Le gano Oye este gimnasio ha sido interesante Me ha costado un poco Está guay Está guay Que eso Pues oye Que sea así Que no sea todo fácil Mira Pikachu chaval Cola cola ¿No? Eso parece que le da cola cola Ahí Tenemos a Goku por aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Misty! ¡Anda bola! ¡Wow! No me digas que ha venido A Teniente Sur Fue es alucinante Tanto tú como tus Pokémon Os merecéis un buen descansito Misty ha curado a tus Pokémon Eh... ¿Qué me trae por aquí? Pues he venido a bañarme en el mar De vez en cuando Sienta bien Nadar al aire libre Si las... ¿Eh? Constricciones Ah vale Sin las constricciones De una piscina ¿A dónde te diriges ahora? Has pasado por la cueva Diblet Que está cerca de aquí Si no has ido No me importaría enseñarte el camino ¿Quieres que vaya contigo? Venga sí Misty Iba al centro Pokémon Iba al centro Pokémon No hace falta que vengas aquí a... Eh... Pero bueno Me ha curado a los Pokémon Gracias A ver que se agradece también Esta es lo que ha dado a Diblet Como su nombre indica Fueron Diblet Los que excavaron todos los túneles de la cueva Pues nada Espero que encuentres muchos Pokémon nuevos Pero vamos a ver Misty Ven para acá Tú no venías aquí a ligar Con el... Con el... Con el título caso aquí Por cierto Voy a venir aquí Al centro Pokémon A terminar de hablar con todo el mundo Oye el viejete ¿Qué le pasa al viejete? Supongo que volverá a un año así Ah, perfecto Vamos al centro Pokémon Vamos a hablar con la gente del centro Pokémon Y ya está Y ya Habremos hecho el gimnasio y tal Aunque sea mismo nivel Los Pokémon pueden tener características muy diferentes De hecho Si a uno que sea debil Le das muchos caramelos Se hará mucho más fuerte Y si a uno fuerte Le das caramelos Se te hará mucho más fuerte ¿No? Necesito que el Pokémon de nivel alto Es muy fuerte Pero todos son vulnerables A algún tipo Con lo que puede resultar poco eficaz Según el rival Vaya Que no hay Pokémon invencible Correcto A ti hermosa Pues ya no hace falta que te hable Porque ya me han curado Misty los Pokémon Me ha hecho el favorcito de curármelos Mira Le ha hecho sana a Sanita Si eres nuevo en este Pokémon No puedes pasar por mi casa Justo enfrente Mientras estoy fuera al kilo Ah En punto de encuentro entrenadores La idea es fomentar el intercambio De información entre ellos Y aquí arriba ¿Qué hay? Ay mira La moza aquí sentada Le dio una valla a la Tano A un Pokémon salvaje Cuando se la comió Se quedó quieto y relajado Vale La lata no es para que se queden quietos Aproveché a lanzarle la Pokémon Y fa... Oh El círculo verde significa Que el Pokémon es fácil Atrapa Esto ya lo sé Y el rojo que es difícil Y yo soy tonto Y le doy dos veces Para hablar con la mujer Que me va a repetir lo mismo Vale Cuando el círculo Este es a punto de cerrarse Vale Esta gente me da información Que ya sé Y me dan un poco tarde La Super Bowl son... Vale Vale Son más eficaces la Super Bowl Pero no son infalibles O sea Podrían llegar a fallar también Obviamente una Super Bowl No te garantiza Eso es una Master Bowl Imagináis que se lanza la Master Bowl Y falláis ¡Oh! ¡Ja! Ahí sí que sí Vale El Machop Que está aquí aplanando un terreno Un terreno muy bonito No puedo pasar por aquí Aquí no hay nada de nada Así que hay Cura total ¡Oh mira como la del barco! Vale Pues la cura total del barco Este terreno es suyo Y eso ya lo sé Pues... Hemos hablado con todo el mundo No sé si aquí abajo Habrá alguien más para hablar Que aquí creo Que no he entrado todavía Mi Pidgey volará al norte A Ciudad Zafrán Para llevar una carta Suerte ¡Oye! Moza, hola Me dieron sueños poder irme Del crucero Por todo el mundo Pues el crucero se te ha ido Moza Se te ha ido el crucero ya Pues yo creo que... No se ha hablado con todo ¿No? Vale Muy inteligente Eso es para amarrar barcos Ostras Eres la caña De las cañas De verdad El niño estaba por aquí Y aquí no habrá nada En la caja Ya que en la otra vía No Pues bueno chicos Pues por aquí el gimnasio Yo creo que lo voy a dejar aquí ya hoy ¿Vale? El viajete que está por aquí Vamos a dejar ya por aquí Hemos conseguido una nueva medalla No está nada mal Así que chicos Reventad el botón de like Dale mucho apoyo Y nos vemos en los siguientes vídeos Bye bye